Música Duerme mi pequeño parte de mi ser Que tu eres el dueño del amanecer Cierra tus ojitos de niño Jesús Aunque las estrellas se queden sin luz Pequeñito bueno, tu mi adoración Bota de rocío de mi corazón Música Sueña que esta tierra ya te pertenece Y como una madre te arulla y te mece Sueña que la vida es tierna y hermosa Llena de ilusiones y de fantasías Música Sueña que la vida es tierna y hermosa Llena de ilusiones y de fantasías Duérmete mi niño, mi brisna del cielo Mi sombra en la tierra, mi ser preferido Duérmete mi amor Música 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 Música